suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona el Manchester City exige el traspaso de Joao Cancelo el club inglés no quiere ceder al lateral portugués al Barça otra temporada más yo es que estoy alucinando de verdad es el mismo caso que Joao Félix quien tiene el problema con Cancelo es el Manchester City y no el Barça el que no quiere a Cancelo es Pep Guardiola y encima van de chulitos aquí pues sabéis que os voy a dar una exclusiva Hansi Flick no cuenta ni con Joao Cancelo ni con Joao Félix así que Pep Guardiola que últimamente está demostrando que tiene del Barça lo que tengo yo del Madrid vendiéndonos nada más que paquetes y poniendo todas las pegas del mundo a los buenos jugadores que tiene City para que no jueguen el Barça como en el caso de Bernardo Silva y el Cholo Simeone van a tener que comer con papas a Joao Cancelo y a Joao Félix ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro Barça el centro campista internacional argentino Leandro Paredes se ofrece al Barcelona yo con todos mis respetos para fichar a Leandro Paredes ficharía a Angolo Kanté que es más barato es el mejor pivote de la Eurocopa y también haría perfectamente de maestro para Marc Casado y ahora vamos con el funeral que han montado ahí en el programa del Sarseo Nacional los cavernarios y los del Bilbao por el fichaje de Nico Williams por el Barça vais a flipar vamos a por ello vamos ahora mismo siempre a hablaros y jugando de la troneta imagino que están desvalorando la trayectoria de ambos no tienen nada que envidiar a Vinicius yo creo que yo voy a ser más rotundo hay jugadores que lo hacían para ser campeón de todos y otros que son buenos jugadores Vinicius es campeón de todo y Nico es un jugador que es muy bueno y punto no hombre no nada más es la diferencia por favor maestro maestro perdóname no no perdóname un segundo perdóname un segundo perdóname un segundo maestro maestro como Nico Williams maestro que Nico Williams maestro que Nico Williams juega en el Athletic Club de Bilbao dimensiona Redaguller ¿por qué defiendo a Redaguller? porque es diferente estretopérico ¿cuántos mediapuntas hay? cojo la primera división ¿cuántos hay? en cualquier equipo de primera desde el Atlético de Madrid para abajo ¿cuántos hay? ¿cuántos hay a Redaguller? no hay no hay nació ¿y cómo lo vio? ahí está el sentido Soria ahí están los distintos y los iguales pero tendrá que demostrarlo también todavía ¿no? Vinicius campeón Vinicius campeón Nico Williams es un jugador veloz veloz que es importante ya no tiene calidad ¿no? no no es veloz o sea el corredor el corredor es ganar en el Athletic Club de Bilbao en el Athletic Club de Bilbao que es el triple de difícil que es el triple de difícil lo estoy comparando con el colombiano con Luisito con Luisito y se quedó Luisito Benfista Liverpool y está en el mercado y Luisito es mejor jugador que Nico Williams Luisito tiene 28 años tiene 28 años tiene 28 años Luis Díaz maestro Luis Díaz Luis Díaz Luis Díaz con 21 años Luis Díaz con 21 años no era nada maestro escúchame maestro escúchame eso es lo que hacemos nosotros maestro maestro escúchame por favor escúchame maestro yo decía Bullo que muy bien con mamá de la Bili yo estoy de acuerdo en algo de Bullo el gran portero maestro de Bili pero no es Courtois nunca ni el Dibu no lo será jamás lo dijiste el otro día cuando lo dijo Bullo aquí tú no te mojaste tú no te mojaste yo era el 7º no, no, no no, no no te mojaste a ver estamos a ver el tema es si estamos de acuerdo pero bueno Frank Garrido considera que están a la par Vinicius y Nico Williams bueno ha dicho no tiene nada que envidiar Nico Williams ahora mismo no no tiene nada que envidiar del otro es que están a la par claro pero yo me gustaría meter un condicionante que me parece que según Frank están igual es el debate pero me parece que olvidamos algo muy importante maestro y lo pasas por encima o sea comparar a un futbolista del Madrid a nivel internacional con un futbolista del Atlético de Bilbao es que no tiene sentido es que no tiene sentido en el Madrid en el Madrid cualquiera 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 se medio luce pero en el Atlético de Bilbao ser el mejor jugador de la selección española siendo del Atlético de Bilbao sabemos lo que estamos diciendo Colombia mira mira Colombia que nos vamos a revelar en el tuit mira Colombia y vas a ver Luisito a ver quién lo marca a ver si a ver qué es de Danilo con Luisito a ver qué es de Danilo con James vamos a ver vamos a ver vamos a ver le he entendido le he entendido perfectamente a Frank Abrido Frank Abrido no está hablando de nuestra trayectoria de temporada está hablando del momento que está viviendo en la Eurocopa sí Nico Buñas pero efectivamente porque el momento que vive ahora mismo Nico Buñas en esta Eurocopa en Alemania es formidable y claro que está a la altura de Vinicius yo no sé lo que pasará cuando empiece la temporada y cuando Nico cuando Nico vuelva al Atlético aviso para navegantes porque estoy ciertamente molesto yo entiendo yo entiendo yo entiendo que el FC Barcelona tenga que alimentar a sus aficionados después de la crisis deportiva que está viviendo entiendo que los alimente pero están jugando con un muchacho de 21 años que tiene contrato en vigor y que si por él hubiese sido el domingo Nico Williams era multimillonario pero renovó su contrato para quedarse tres años más en el atleti aquí lo tenemos muy claro que Nico se queda un año más probablemente un solo año pero también le ha hecho un favor al atleti porque percibirá 55 millones de euros cuando termine la temporada próxima quiere jugar en el atleti con su hermano en Europa y hay una clave la clave de que Nico no atiende al FC Barcelona que se enfadan que es curioso que se enfade el Barça porque Nico no atiende al Barça es tremendo pero la única clave es la madre de Nico Williams y Félix Tainta a quien en ese plató conocéis de sobra Félix está en Alemania yo he hablado con él esta tarde está protegiendo al chaval de lo que le está cayendo encima pero la madre la madre de Nico que también está en Alemania quiere que la próxima temporada juegue con su hermano en el atleti y aquí en Bilbao lo tenemos claro yo entiendo que en Barcelona tengan que alimentar a sus aficionados hablando de un jugador con contrato en vigor pero basta ya que se preocupen que se preocupen de terminar su campo para que puedan ejercitarse en el Camp Nou y que dejen paz al atleti ¿vale? ya está bien hombre yo creo que ahora mismo si mi hijo fuera fuera de serie en la Eurocopa desde luego no le recomendaría nunca jamás que jugase en el Barça lo primero respeto al Barça que está haciendo un nuevo estadio que bueno no voy a decir nada más que va a envidiar mucha gente y Nico jugará en ese estadio Edu y los segundos el primero que lo tiene que tener claro el primero que lo tiene que tener claro cuando se enfrenta a Barça que ha dado 72 entrevistas en la selección y en ninguna ha dicho el año que viene jugaré en el Atleti en ninguna si lo tiene tan claro que diga el año que viene jugaré en el Atleti y no lo ha dicho ni una gran pregunta que no tienes más que ver 70 veces tú tanto que quieres ¿qué pasa? ¿por qué? a ver te manejas en redes sociales ¿sí? hubo un gesto en el último partido de entregar la camiseta de una aficionada el Atleti el Atleti hizo un tuit ¿sabes quién puso me gusta el tuit? diciendo que Nico tiene sus colores el propio Nico ¿por qué? ¿por qué no ha dicho nada en la entrevista cuando le preguntan el juez el año que viene José que yo le entiendo que sigan llorando es buena señal y ahora sigamos con el temazo principal última hora noticia bomba con el fichaje de Nico Williams por el Barça como sabemos el gran sueño de Nico Williams es compartir vestuario la próxima temporada junto con su amigo y hermano Lamín Jamal en nuestro querido Barcelona rechazó una oferta astronómica del Chelsea que como sabemos iba a pagar al contado su cláusula de 55 millones triplicándole prácticamente lo que va a cobrar el Barcelona la próxima campaña porque Nico solo tiene un deseo y es ser nuevo jugador del Barcelona la próxima campaña tiene todo pactado con el club blaugrana contrato años ficha etcétera y está dispuesto a esperar al Barça incluso jugando otro año más en el Bilbao si hiciera falta sin embargo fuentes muy importantes y cercanas al club aseguran que no va a haber ningún problema el Barça ya tiene todo hecho para cerrar el fichaje de Nico Williams a finales de este mes de julio esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos